La Asamblea Comarcal de Izquierda Unida ha convocado una reunión para informar y actuar sobre los proyectos de instalación de campos de energía fotovoltaica en el Guadalhorce y la Sierra de las Nieves. Será el próximo miércoles, 12 de mayo, a las 7 y media de la tarde en la plataforma Zoom y a la misma están invitados todos los colectivos sociales e institucionales que quieran participar. También dispondrán de un enlace de la señal en redes sociales. El formato de la reunión de esta primera, porque es probable que vengan más, va a ser online y es una reunión informativa, no es un debate. Esta primera reunión va a ser informativa. Va a haber cuatro intervenciones de personas que conocen los proyectos, entre ellos abogados que están trabajando en alegaciones a proyectos de este tipo en otras zonas y luego un turno de preguntas para todos los asistentes online en las que en un minuto cada uno puede hacer la pregunta que considere más oportuna. La Asamblea Comarcal de Izquierda Unida ya ha presentado alegaciones al primer proyecto iniciado y ha pedido información a los ayuntamientos sobre otras propuestas similares que ocuparían cerca de 2.000 hectáreas, además de los tendidos eléctricos. Algunos ayuntamientos sí que han informado a la ciudadanía, pero nos sorprende mucho que otros ayuntamientos donde esta información está desde el año pasado, aún no han informado a la ciudadanía y parece que no se esté haciendo nada para preservar estas zonas agrícolas y naturales y tampoco la propiedad de las fincas.